En el año 1872 se creó la academia, un equivalente a una academia de medicina en Badajoz. Los estatutos están recogidos en la biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País y lo que hemos hecho nosotros es actualizar eso en este impasse enorme de años que ha habido que no existía la academia, un grupo de profesionales de la Universidad, de la Facultad de Medicina, decidimos retomar este asunto y se creó la academia actual. Creamos una comisión gestora que tuvo el apoyo de la Academia Nacional de Medicina y de varios académicos y una vez elaborados los estatutos se procedió a elegir a los 16 primeros académicos de número que eran el número mínimo necesario para que la academia pudiera funcionar con plena autonomía teniendo en cuenta que hay 30 académicos de número y para tomar decisiones pues se precisaba siempre la mitad más uno. A partir de ahora los estatutos establecen el procedimiento necesario para nombrar los académicos que es a propuesta de los académicos que ya existen, es decir, previa valoración de méritos y mediante votación secreta. Y los objetivos fundamentales y los fines de esta institución es servir de foro de debate en el que profesionales de disciplinas muy distintas y de forma de ver las cosas muy distintas entrar de una forma activa a hacer análisis de problemas que a la opinión pública puede interesarle y que probablemente pueden tener un cierto grado de desconcierto en el sentido, por ejemplo, si hay que vacunar o no hay que vacunar o de problemas éticos que están en relación con las células madres o con trasplantes o con otras cuestiones y por ahí van los tiros. La academia de medicina puede hablar de todo, de la salud ambiental, de las aguas de Extremadura, de el papel que está jugando nuestra facultad de medicina, nuestros hospitales comarcales y puede llegar a hablar incluso de situaciones que se van planteando, tratando de dar a la sociedad con profesionales una versión de una manera generosa porque no está para tener un ánimo de lucro, está para ofrecer y dar lo que han ido acumulando nuestros doctores.